... ...hoye mismo nos dice que buena comparsa la bohème... ...pues aquí vamos a escuchar la bohème... ...como decíamos con la autoría de José Manuel Serrano Montes... ...en letra y música y en la dirección de Antonio Rafael Serrano Guijo... ...como decíamos en el pasaje de semifinales... ...una agrupación de nueva creación el pasado año con la clandestina... ...pero que la forman componentes que tienen mucha experiencia... ...en nuestro concurso que han participado con diferentes autores... ...y que el pasado año se agruparon para formar este grupo... ...en el que nos van a traer un popurrí muy dinámico, muy alegre... ...en el que nos presentan a diferentes tipos de bohemios... ...basados en la Francia con escritores, pintores y músicos... ...vamos a escucharlo. ¡Vamos! 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 ... 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